Muy buenas tardes, a raíz de las alteraciones del orden público en la zona del Catatumbo, especialmente en el municipio del Tarra, la ESE Regional Norte está garantizando la prestación de los servicios de salud para esta población del Departamento Norte de Santander, así lo confirmaron sus directivas. En este momento contamos con dos médicos generales, un odontólogo, un bacteriólogo, tres auxiliares de enfermería y los conductores de las ambulancias, dado que se cuenta con dos ambulancias, pero el tema es la población dispersa, la población que está en centros poblados, que al sacar un médico de estos dos que está garantizando el servicio, pues se bajaría la consulta externa. Se es consciente que hay poco personal en estos momentos allí en la ESE Regional Norte, por ello se está a la espera de unas importantes contrataciones. Estamos a la espera de la normatividad que es pide ante eso el Ministerio, que es la atención primaria en salud y de acuerdo a eso pues ya se organiza el tema y es necesario la consecuencia de profesionales o personal paramédico, pero de acuerdo a estos perfiles. Finalmente, el Instituto Departamental de Salud está haciendo un seguimiento a la prestación del servicio en toda la zona del Catatumbo. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.